Vamos Julián, a ver si ahí le llega bien, ahora si, seguimos acá el rayo del sol, bueno recién hablábamos del comienzo de clases ya a fines de febrero y salimos a dar una vuelta para ver que aumento va a sufrir este año si se quiere la mochila escolar o los útiles justamente para los chicos. Bueno, vale decir en primer lugar que aproximadamente las librerías que ya tienen actualizados sus precios, porque en varios casos nos dijeron que todavía no han actualizado justamente la mochila escolar, van a sufrir un aumento, un incremento del 20%, vamos con algunos detalles, a ver, una cartuchera completa, estándar, ni la más barata ni la más cara, con los útiles esenciales, digamos un lápiz, una lapicera, goma, regla, un juego de fibras y también un juego de lápices de madera, aproximadamente para llenar, aproximadamente para llenar esta cartuchera 90 pesos hacen falta, carpetas van entre 10 y 30 pesos lagarto, los cuadernos entre 3 y 10 pesos, variando obviamente el grosor de las hojas, la calidad de las hojas, a ver, las hojas justamente para la carpeta, 113 pesos valen las 480 hojas, a lo que se llama el blog familiar de mejor calidad, bien las más gruesas, las mochilas, y esto sí nos sorprendió, aproximadamente en 150 pesos ya podemos encontrar algunas mochilas, pero van hasta los 600 pesos las mochilas con carritos, que son las que aconsejan para los chicos que no pueden cargar tanto peso en su espalda, preguntábamos, bueno, a qué se debe tanta variedad en el precio y lo que nos contestaban era, según los personajes que tenga dibujado la mochila, es el precio generalmente, hay muchas que son de la misma calidad, pero si tienen tal o cual personaje puede variar el precio en 100, 200 pesos. Los textos, estuvimos hablando lagarto con él, David, ella es la vicepresidenta de la Cámara de Librerías, esto es importante, se pretende, en noviembre y diciembre ya aumentaron un 15% los libros de texto, se pretende también un 5% más de aumento en estos primeros meses del año, no va a haber faltante de texto, hicimos hincapié en los textos de inglés que el año pasado cronicábamos, este año, mejor dicho, 2012, cronicábamos que faltaban, bueno, este año se prevé que no falten, porque ya hay una industria nacional que está justamente haciendo estos textos para las escuelas. Aproximadamente entre 300 pesos y 400 pesos va a salir una mochilita llena básica para los chicos este año.